hola que tal amigos antes de que les platique la siguiente historia quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal ya que me ayudaran mucho para seguir mejorando el contenido del mismo y si te gustan los vídeos dale manita arriba y deja tu comentario y sin más que decirte espero que te guste la siguiente historia fíjense que esta historia se cuenta en san luis potosí y se dice que en la época de la colonia en lo que hoy es el llamado edificio y piña antes era un lugar donde recluían a las personas que la inquisición interrogaba y torturaba por herejía por lo que ya se podrán imaginar las energías que concentra ese lugar una mujer conocida como la maltos practicaba magia negra y además vivía en ese lugar e irónicamente ella era una de las inquisidoras y bastaba solo sus palabras para fomentar terror se cuenta que maltrataba a los reos hasta el punto de asesinarlos en sus mazmorras hay quienes dicen que la maltos tenía pactos con el diablo ya que era una mujer muy despiadada y además era temida por la gente del pueblo y hasta por los sacerdotes ya que su poder era tan grande que podía perjudicar a quien quisiera por lo que no les convenía tenerla como enemiga pero un día la maltos cometió un grave error asesinó a dos personas que tenían gran influencia política y económica por lo que el alto mando inquisidor mandó a arrestarla la maltos se encerró en su habitación y las personas que fueron por ella no podían abrir la puerta como si una magia estuviera protegiéndola pero después de varios intentos pudieron entrar al cuarto y antes de que arrestaran a la maltos esta dijo lo siguiente antes de que me arresten solo déjenme cumplir mi último deseo quiero dejar aquí en este salón un hermoso dibujo las personas que fueron por ella accedieron ante tal petición por lo que la maltos se cortó el dedo índice y con su sangre empezó a trazar en la pared un paisaje en donde sobresalía un carruaje con unos imponentes corceles y con un conjuro que dijo en un idioma muy extraño dio vida a dicho dibujo la maltos sonrió y les dijo lo siguiente contra ustedes no cobraré venganza y lo más aterrador es que la maltos saltó hacia el dibujo y desapareció junto al carruaje las personas que fueron encomendadas para su captura salieron despavoridas y al platicar lo que habían presenciado nadie les creyó por lo que ordenaron matarlos por haber ayudado a la maltos a escapar hoy en día se platica que en ese lugar se ven avistamientos de personas que atraviesan las paredes así como ruidos muy extraños por lo que si ustedes quieren presenciar tales acontecimientos no duden en visitar san luis potosí